La verdad es que nosotros nos mantendremos muy optimistas, aunque también, como bien lo mencionamos hace poco en la rueda de prensa, donde tenemos unas perspectivas de crecimiento moderadas, pero sí vemos y entendemos que superaremos el 2022. Y tengo dos fotos que son distintas, Caribe y Europa. A nivel Caribe, recordemos que tuvimos un primer trimestre en el 2022 muy malo, estábamos inmersos en Omicron, el mercado canadiense no estaba viajando, que es un mercado muy relevante para esos destinos durante invierno y que de hecho es la temporada alta donde más tarifa hay. Entonces, de cara a la expectativa de Caribe 2023 versus 2022, evidentemente queremos crecer y lo superaremos y todo dependerá de consolidar muy mucho este primer trimestre 2023, en donde pues lo iniciamos con viento a favor, puesto que no hay un Omicron, el mercado canadiense está teniendo su efecto champagne, como lo tuvo el resto del mundo en el 2022. La realidad es que los canadienses tienen tres inviernos de no poder viajar y ahora lo están haciendo y en la medida que consolidemos un buen primer trimestre, pues es seguir defendiendo ese year over year positivo y seguramente terminaremos con cifras muy positivas o por encima del 2022. Bueno, lo mencionaba Jesús, nosotros hemos hoy anunciado que hemos tenido un volumen de facturación de 948 millones de euros y de cara al 2023 tenemos como hito es pasar por primera vez en nuestra historia los mil millones de euros de facturación. Nuevos hoteles no, recordemos que abrimos el TRC Ibiza en el verano del 22, así como el Harroco Hotel Marbella y ahora lo que toca es consolidarlos. Vamos muy contentos de cómo ha ido en la temporada del 22, cerraron con una gran reputación, con grandes reviews, etcétera, etcétera y bueno, ahora toca en este 2023 consolidar dichos hoteles y de cara a Caribe, como lo anunció Jesús, estuvimos durante el 2022 en obras en el Gran Palacio en Jamaica, invertimos 28 millones de dólares en dicha en dicha reforma integral y ahora pues en este 2023 tenemos este producto relanzar, este producto reposicionado o recién reformado. Bueno, como lo mencionó Abel, por ejemplo, el de México es el segundo destino más importante para la cadena. En México tenemos, tenemos vamos a ver, 1500 habitaciones en Riviera Maya más 1150 en Costa Mujeres son 2650 más 520 en Vallarta, pues tenemos 3.000 y pocas, 3.100, habitaciones en 3.200 habitaciones, 2.000 habitaciones en República, 2.120, 2.400 habitaciones en República Dominicana, por ejemplo, 1.056 en Jamaica, 600 en Invasaí en Brasil.